2020 ha sido un año de enormes desafíos para todo el mundo en el que la sociedad en su conjunto se ha visto amenazada por una crisis sanitaria global que sorpresivamente transformó muchos aspectos de nuestra cotidianidad pero también este año hemos presenciado innumerables gestos de auténtica solidaridad por parte de cientos de mujeres y hombres que han luchado incansablemente para que las personas afectadas con una nueva y desconocida enfermedad recuperen su salud nos referimos a los médicos enfermeras camilleros operadores administrativos y en general todo el personal que elabora en los hospitales que atienden el COVID 19 en el país a los cuales deseamos rendir un sencillo homenaje dedicándoles el árbol de la esperanza del IMSS la decoración de este magnífico árbol está inspirada en la leyenda del venado azul proveniente de la cultura huirárica o huichola originaria de nuestro país y cuyos portadores son descendientes de un pueblo profundamente arraigado al desierto un entorno geográfico adverso en el que sin embargo lograron vivir armónicamente aprovechando sus escasos frutos para el pueblo huirárica el venado azul representa al portador de los dones que la naturaleza ofrece a los seres humanos para poder sobrevivir aún en las situaciones más complejas y difíciles por lo que también simboliza un regalo de vida para enfrentar la adversidad y superarla en esta circunstancia que vivimos hoy el personal de salubridad ha sido el portador de un regalo de vida para millares de personas a quienes han cuidado infatigablemente con lo mejor que tienen sus conocimientos científicos aprendidos a lo largo de numerosos años de estudio y preparación clínica pero también con el compromiso empatía y sacrificio que muchas veces supone la práctica médica es así como los trabajadores de la salud están enfrentando con valentía a esta pandemia son los héroes y heroínas de nuestro tiempo cuya entrega y compromiso enaltecen uno de los valores fundamentales del instituto mexicano del seguro social la solidaridad para ellas y ellos va nuestro más sincero agradecimiento pues sus cuidados y dedicación han significado un auténtico regalo de vida para muchas personas gobierno de méxico